¡Suscríbete al canal! 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 Ya hablaste de cosas Pero como sabemos Hay Esto de pruebas y tratamientos Son dos cosas diferentes Una es como que El lado malo de la historia Y el tratamiento es el lado bueno de la historia Entonces para poder entender esto Empecemos a desarrollar el tema Y empezamos Nos dice Ya está conectado Gus Fonsi Hola, eres conductor del programa El Clóset Que se transmite Gracias, igual te mando Los domingos a partir de las 7 de la noche Y nos dice La enfermedad El VIH o SIDA La enfermedad transmitida sexualmente más peligrosa Es causada por el VIH El VIH Ataca las mismas defensas del cuerpo Sistema inmunológico O en traducción Los CD4 O linfocitos Que nos ayudan a combatir enfermedades Por lo tanto Este sistema Llega a no funcionar bien Por causa del VIH En los primeros años Normalmente No hay síntomas de la infección Y por eso No es posible saber Si tu pareja Tiene el VIH A no ser que él o ella Se ha hecho una prueba de sangre Del VIH También hay muchas personas Con VIH Que se ven saludables Pero pueden transmitirle O pasar El VIH A otra persona Como sabemos ¿No? Sabemos con Que nos acostamos Puede ser Pero no sabemos Lo que hay detrás De su historia ¿No? Si no se toman Las medidas Para tratar el VIH Puede llegar Hasta el SIDA Y hasta puede terminar En muerte Pero antes De llegar a este punto Es bueno saber Que hoy en día Hay buenos tratamientos Disponibles El VIH Es una infección Prevenible Se puede evitar El virus Se transmite A través del sexo Y al compartir Agujas Jeringas Y otro equipo Utilizado Por quienes Usan drogas No te puedes infectar Con el VIH SIDA Por contacto casual ¿No? Y aquí es como Que un punto Así como que Referencial Y De donde ponemos Así los focos rojos ¿No? Ah Ya se ha conectado También David Venezola Gracias por la ayuda Del domingo Muchísimas gracias Y pues nos dicen No te puedes infectar Con el VIH SIDA Por contacto casual Lo que eso quiere decir Es que no te puedes infectar Por dar un abrazo A alguien De un insecto De un empleado De un restaurante Nadar O compartir un sándwich Personas A quienes tú quieres Se infectan Con el VIH SIDA Algunas personas Todavía piensan Que el VIH Es un problema Solamente Para los homosexuales Esto no es verdad El VIH Puede infectar A cualquiera Si tienen sexo Sin protección Con una persona Infectada Muchas personas Se infectan Con el VIH Principalmente Por tener sexo Sin protección O compartir Agujas Inyectables Con una persona Infectada Entonces aquí Como nos dice La información Necesitamos El factor principal Meternos Con una persona Portadora De VIH Y de ahí Ya el contacto E intercambio De fluidos Pues son los que van a ser Los factores principales Para contagio ¿No? Sea vía sexual O sea Vía intravenosa Por medio de agujas ¿No? Y bueno Pasamos a las pruebas Sin tratamientos Dice La mayoría de las personas Que tienen una enfermedad Transmitida sexualmente O enfermedad De transmisión sexual No tienen síntomas La única manera De saber con seguridad Si tienes una infección Es haciéndote una prueba Con un médico O en una clínica Si te infectas Los síntomas Pueden aparecer enseguida O puede que no tengas síntomas Por unas semanas Meses O hasta años Puede que los síntomas Aparezcan Y luego desaparezcan Otra vez Aunque los síntomas Desaparezcan Igual puedes infectar A otras personas Si tienes sexo Con ellas Las pruebas Para identificar Las enfermedades De transmisión sexual O ETS Dice Para ver si tienes Una enfermedad De transmisión sexual El médico O la enfermera Tal vez necesitarán Que orines En un vasito Ellos pueden darse cuenta De mucha información Importante Ah también dice David Después de tres meses Exactamente A esa fase Vamos a pasar Dice Ellos pueden darse cuenta De mucha información Importante Al buscar por ciertos Organismos En tu orina Los médicos Pueden decirte Si tienes Algunas enfermedades De transmisión sexual Mojando un palito De algodón Con las secreciones Vaginales Líquido Que sale de la vagina Esa es en parte De la mujer Y mirando al palito Debajo del microscopio Los médicos Pueden decirte Si tienes Otra ETS Como el herpes Sacando líquido De las pequeñas Ampollas Y lesiones Otras veces Te sacarán sangre Para examinarte Debemos de preguntar Que tipo de pruebas Nos harán Si te sientes nervioso O de hacerte Una prueba Respira profundo Varias veces Y trata de relajarte Puedes sentirte Apenado De que un médico O una enfermera Vea tus genitales Pene Vagina O ano Según sea el caso Pero piensa Que las pruebas Normalmente Se hacen rápido También recuerda Que las enfermeras Y los médicos Están ahí Para ayudarte Y que hacen Este tipo de Pruebas Muchas veces Y ahora si Que es cuestión De profesionalismo Son gajes Del oficio ¿No? En donde también Nos dicen Que en el tratamiento Si la prueba Sale positiva Es importante Recordar Que hay diferentes Tipos de tratamientos Que se dan Para cada tipo De enfermedad De transmisión sexual Para tratar Algunas enfermedades Se toman pastillas O se da una inyección Para matar Al organismo O germen Que causa la enfermedad Algunas enfermedades De transmisión sexual Son virus Y no se pueden curar Pero los tratamientos Se ayudan Con los síntomas Y pueden reducir Mayores daños A tu cuerpo Los tratamientos Para los virus Incluyen pastillas O fíldoras Cremas Congeladas O quemar Ninguna Ahí Ninguno Estelichito Raro ¿No? Y que más adelante Vuelva a desarrollarse Habla con tu médico O enfermera Sobre cuando Puedes volver A tener sexo Otra vez Sin riesgo De infectar A tu pareja Recuerda Que si infectas A tu pareja Él o ella Te puede volver A infectarte Y en el caso Del VIH Sabemos que es Una reinfección Y ya para salir De este tipo De menesteres Estar